I can do it, I can do it, I can do it, I can do it, I can do it Excelente todos los participantes de esta noche Abrígame y dame tu calor Quería saber tu nombre y seguir tu perfil Me sentí casi obligado a cruzarme con tus manos Y simular que fue accidente Bueno, la gente que se reinventa, nosotros aquí en Puerto Rico Gana Le damos la oportunidad de demostrar lo que están haciendo Y esto está espectacular, me encanta Inclusive me voy a llevar uno para casa Carlos Ponce, mis arreglos favoritos Ante el huracán María, Carlos se dedicaba a realizar jardines Luego en la pandemia comenzó a arreglar su casa La jardinería y a decorar la casa con plantas Su hijatra le pidieron unos arreglos para sus casas Y de ahí surgió la idea de comenzar con la venta Hizo la prueba con algunos que había realizado Y poco a poco le van dando forma a su negocio Lo puedes conseguir en Facebook Como, mira, búscale en Facebook Carlos Ponce, mis arreglos favoritos Es bien fácil en Facebook Carlos Ponce, mis arreglos favoritos Y para ordenar, mire, están espectaculares Mira, lo puedes llamar al 787-241-6359 787-241-6359 Anote ese número porque están preciosos todos, todos, todos Y naturales Están espectaculares Llámalo, 787-241-6359 Carlos Ponce Mis arreglos favoritos en Facebook Yo voy a una pausa Vengo ya con el tiro ganador por mil dólares Y vengo a decirte quién ganó hoy Del Open Talent Show por los diez mil Vengo ya